A su llegada al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el nuevo delegado Carlos Gutiérrez indicó que no habrá cacería de brujas. En su primer gira de trabajo por el municipio de Benito Juárez, como parte de un recorrido por todo el Estado, el nuevo delegado afirmó que hasta ahora no tiene indicios de desvíos de recursos o malos manejos por parte de su antecesora, pero para ello están los órganos internos de control. Indicó que una de sus primeras acciones será un recorrido por las clínicas y unidades médicas en el Estado para tener un diagnóstico certero sobre la situación que guarda la institución. Asimismo, comentó que las principales quejas que hay de la población hacia la institución son en relación al área médica, por lo que su diagnóstico incluirá ese rubro además del financiero. Estimó que en 15 días a más tardar tendrá un resultado sobre la situación en que opera el Issste, sus deficiencias y a partir de allí partirá para mejorar la imagen que tiene ese instituto hacia sus derechohabientes. Con imágenes de Nadia Díaz para Notivision, Patricia Vázquez.